Entre el 9 y el 11 de marzo del próximo año se realizará la feria que es organizada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de los Ríos y la Asociación de Leche Aprobal de la zona. La actividad tiene por objetivo resaltar la relevancia de la actividad lechera como factor de desarrollo productivo, económico y social a nivel regional y nacional. Este evento cuenta con el patrocinio oficial del Ministerio de Agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura, FEDELECHE, la Asociación de Creadores de Ganado Bovino y la Asociación de Creadores de Ganado Holstein. Y apunta principalmente a posicionar ante la opinión pública lo que sin lugar a dudas es la principal actividad socioeconómica en el territorio de la región de los Ríos, una actividad que tiene presencia en las 12 comunas de la región. Dentro de las actividades presupuestadas se encuentra la exhibición de empresas proveedoras de insumos y servicios, empresas elaboradoras de productos lácteos y de instituciones públicas y privadas vinculadas directa o indirectamente con la cadena lechera. Queremos hacer esta actividad porque consideramos que la zona amerita que se le dé un impulso a esta actividad económica que yo diría que es mayoritaria en la región, sin dejar de desconocer otras actividades que tiene la región, pero principalmente la región es agrícola lechera. También existirá muestra y jura de ganado de las principales razas lecheras y de carnes presentes en la zona sur y del ciclo de charlas especializadas para productores lecheros, profesionales y técnicos del sector.